Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de Cisachés. Hoy ha finalizado el Norway Chess Classic, están a punto de ver quizá la partida decisiva que decidió al campeón. Hablamos del duelo en el Armagedón entre el gran excampeón mundial Vaseline Topalov, toda una leyenda del ajedrez, contra el fuerte actual campeón del mundo Magnus Carlsen. Recuerden que muy cerca de Carlsen venían persiguiéndolo Wishi Annan y Shagriyar Mamediarov, así que esta partida quizá era decisiva. Con las piezas blancas, el gran Vaseline Topalov inició con la jugada E4, mientras que con las negras Magnus Carlsen respondió con E5. Caballo F3, caballo C6, alfil C4, una apertura italiana, y caballo F6, defensa de los dos caballos por parte de Carlsen. D3, alfil C5, C3, D6, enroque, A5, torre E1, alfil A7, caballo BD2, enroque, caballo F1 y caballo E7. Por supuesto, todo esto es completamente teórico, y Magnus está jugando muy sólido, ya que recuerden que tan solo las tablas le bastan para ganar la partida, mientras que por el contrario, Topalov debe arriesgar para ganar. Caballo G3, caballo G6, alfil B3, C6, D4, E4, C4, alfil G4, dama D3, D5, E5, caballo E4, caballo por E4, torre por E4, d4, torre por E4, alfil por F3, y dama por F3. Fíjense que aquí, quizá las blancas podían jugar G por F3 e intentar quedarse con el peón de ventaja, pero eso implica tener una mala estructura de peones, y por ejemplo, tras R8, alfil C2 y F5, quizá las negras tengan suficiente compensación. Ahora, tras dama por F3, alfil por D4, alfil F4, A4, alfil C2, caballo por F4 y dama por F4, la posición se sigue simplificando lo que le conviene a Carlsen. C5, torre D1 y torre A6. Aquí las máquinas, de hecho, sugieren la jugada dama C7 dándole ligera ventaja a las negras. Por ejemplo, tras G3, alfil por B2, alfil por A4, alfil por E5, dama por E5, dama por E5, torre por E5, y tras torre por A4, ya prácticamente las negras se aseguran el empate. Ahora, tras torre A6, G3 de Topalov, torre E8 de Carlsen, C4, A por B3 al paso, alfil por B3, dama E7, alfil C4, torre F6 y dama G4. Nuevamente, aquí las blancas rechazan las capturas, ya que si E por F6, tiene dama por E4 y tras dama por E4 y torre por E4, nuevamente la posición quizá se seca demasiado y esto va a terminar en tablas. Ahora, tras dama G4, recuerden que Topalov tiene que arriesgar torre G6 de Carlsen, dama E2, torre B6 y rey G2. Ojo, aquí las máquinas quizá sugerían la jugada alfil B5, muy interesante. Tras torre A8, viene A4 y el alfil queda muy bien colocado y quizá las blancas tenían mejores opciones, de hecho las máquinas dicen que aquí hay ventaja blanca. Pero tras rey G2, Carlsen juega torre B2 y no desaprovecha la oportunidad para activarse rápidamente. Torre D2, torre por D2, dama por D2 y se ha simplificado demasiado la posición. B5, alfil por B5, dama B7, fíjense ataque doble aquí al alfil y a la torre. Y ahora, tras dama alfil por E8, dama por E4 jaque, pero en este momento sin siquiera esperar la respuesta de Carlsen, la partida finalizó en tablas. Y es que, sencillamente, tras dama por E4 jaque, f3 y dama por E5, la posición está totalmente igualada. De paso, estos alfiles de diferente color y se sabe que esto suele ir normalmente hacia las tablas. Bien, amigos, con esta partida, Magnus Carlsen se corona campeón en su casa del Norway Chess Classic. Parecía que lo iban a alcanzar allí, Anand, que venía jugando muy muy bien, pero como siempre, Magnus Carlsen sacando ese talento que lo caracteriza. Si les gustó la partida, por supuesto, como siempre, me pueden apoyar dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando la campanita. Un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en un próximo video.